Tras el operativo de allanamiento contra Patricia Benavides, Marita Barreto sigue con su venganza y empezó el cerco, la segunda parte del plan para detener, arrestar a la doctora Benavides. Por eso Barreto acaba de solicitar el cierre de todas las fronteras y el impedimento de la salida del país contra la fiscal Benavides. Noticia de último minuto, Ministerio Público solicita impedimento de salida del país para la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Es el abogado de la fiscal Jorge del Castillo quien da más detalles al respecto. En el video vemos a la fiscal, a Patricia Benavides, molesta, efusiva, por lo que se ha enterado. El video seguramente fue filmado, apenas se levantó y vio lo que estaba sucediendo de tempranas horas de la mañana. Ella no dice quién, pero da a entender que hay un sector, una parte, una persona que es quien está generando este psicosocial. ¿Quién es este sujeto, digamos, que no menciona? Yo diría que hay un sistema, ¿no? O un esquema de gente que está en diversos lugares, EFICOP, en la propia fiscalía, sin duda. ¿Incluía la fiscal Marita Barreto? Sí, por cierto. Algunos miembros de la Junta de Justicia. Por otras partes, esto está regado. Son la misma gente que a veces, por ejemplo, cuando hablan contra Patricia Benavides, es verdad. Cuando hablan contra Gorriti, es mentira. ¿Debemos creerle todo lo que dice el señor Jaime Villanueva? ¿Hay que creerle parte? Yo creo que todo eso hay que tomarlo con pinzas. El doctor, por ejemplo, Pablo Sánchez, en una declaración, dijo que parecía que Villanueva tomaba un argumento veraz, y de ahí construía una narrativa. ¿El mismo Villanueva? Claro. ¿Cambiabas la propia versión de los hechos? Eso lo ha dicho Pablo Sánchez, que lo conoce bien, que fue quien lo llevó al Ministerio Público. Es un tema que sin duda hay que investigar. Uno no puede desechar las cosas a priori, pero tampoco podemos saltar a dar por cierto. Además, hay una cuestión de competencia. EFICOP y Marita Barreto, ¿tienen acaso derecho a calificar a Patricia Benavides como cabeza de una organización criminal? ¿No se han referido como presunta cabeza? ¿O han evitado la palabra presunta? De frente, hasta un cuadro pusieron, recuerden que se pegaron en la pared, ¿no? Y ahora siguen haciendo y acá repiten a cada momento ese concepto. ¿Qué es lo que recogen los medios? ¿Qué sale en los cintillos, no? Se indican a Patricia Benavides como cabeza de una organización criminal. Bueno, el daño moral que le hacen, no solamente a la persona de Patricia Benavides, sino a la institucionalidad, yo creo que es muy fuerte. Ahora, tanto Patricia Benavides como la defensa, de la cual tú eres parte, han insistido en que la suspensión de la fiscal fue incorrecta, fue imprudente, fue ilegal. Fue con elementos incipientes, dicho así, por la doctora, la fiscal suprema, y por el juez supremo, Checle. Pero ahora, si vemos que definitivamente dentro de la fiscalía hay una pelea, distintas posiciones, ¿no? Hay enfrentamientos. ¿Cómo podríamos haber tenido una investigación a la fiscal, Patricia Benavides, conociendo que existen estas pugnas dentro de la fiscalía? Habría sido difícil esperar, tal vez, una investigación imparcial. Acabo de escuchar al general Gibovich, ¿no? Decir con propiedad, ¿cómo no actuaron con la misma celeridad y la misma severidad, en otros casos graves, de tremendos desfalcos al Estado, ¿no? ¿Y cómo lo explicas tú ahí? Bueno, porque este equipo especial que había logró un acuerdo no conocido, secreto. Yo le pregunté a la fiscal Patricia Benavides, ¿usted llegó a conocer siendo fiscal de la Nación? No, mi hijo, está secreto, está reservado, no se puede. Nadie lo conoce. Entonces, esto es un hecho que un día saldrá a la luz. ¿Cuál es el contenido? Ojalá, porque viene Perú, ¿no? Sí, ahora, el tema es que aquí, y he escuchado también otros comentarios, le repití, por ejemplo, Enrique Gersi tuvo una entrevista más temprano. ¿Qué dijo Gersi? Que el rumrum, ¿no? Está en que no había los votos en la Junta Nacional de Justicia para destituirla. ¿Cuándo es que van a decidir la destitución de Patricia Benavides? Bueno, en cualquier momento, estaba al voto, ¿no? Próximamente, ¿no hay una fecha? Sí, en cualquier momento, ¿no? Porque ya se hizo el informe, ya, ok. Entonces, pero si no hay los votos, presentan cinco votos conformes. Para hacer coro. A mí me llamó la atención que ayer, ayer mismo, nos llegaron notificaciones reactivando dos casos que estaban dormidos. ¿Cuáles? El expediente 8 relativo a la tesis, y el expediente 109 relativo a los chats. Como los chats fue destruido en el informe oral que yo hice en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y como en el otro tema, estaban ahí, dormidos. Y yo digo, ¿por qué reactivan estos dos? Si ya estuvieran listos y con los votos completos, la destitución. No tiene sentido hacer más diligencias a partir del lunes, entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Quiere meterle más sazón al...? Porque yo creo, no, porque yo creo que no tenían los votos. Creo. Yo pienso igual que Gersi, ¿no? Entonces, para entender la lógica de lo que propones tú y lo que proponía el doctor Gersi, si no tenían los votos y ahora ha ocurrido estos allanamientos, los allanamientos han sido ocasionados como consecuencia de presión de la Junta para que haya más, digamos, sustento. Fue similar a cuando hace un poco más de cuatro meses la suspendieron. El gran impacto mediático, obviamente, todo el mundo se escandalizó, la suspendieron y después resulta que son informaciones incipientes, sin valor, dicho por la fiscal Elfinosa y el juez Cheque. Entonces, pero ese no es el único tema. Bueno, ayer el señor presidente del Tribunal Constitucional dijo que estaban evaluando el tema de la inhabilitación, que en cualquier momento iban a resolver y que esa decisión tenía que ser acatada. Bueno, con esto crean el ambiente necesario para que posiblemente eso lo posteren o sabe Dios qué, ¿no? Ahora, en varias oportunidades que hemos tenido la oportunidad de conversar acá, Jorge, acerca de la inocencia, la presunta inocencia de Patricia Benavides, se requiere en todo caso una explicación contraria para que ya sea la sociedad civil, las personas que nos están viendo puedan creerle a la fiscal Patricia Benavides y no creerle a la tesis fiscal, porque por lo que vemos, no he tenido la oportunidad de leer, son 595 y pico más o menos de páginas todavía, pero bueno, está ya mi mesa de noche como tarea para hoy día, pero se habla con mucho detalle de una serie de personas, de fechas, de lugares, de montos de dinero, entonces, o el señor Jaime Villanueva es un cuentista más creativo que Vargas Llosa, que García Márquez, o dónde encontramos... Es que no solamente está la versión de Villanueva, ahí han mezclado, o sea, se han venido con todo, ¿ya? Ellos dijeron, bueno, si no tiramos este misil, a esta señora no la destituyen y a los dos amigos que están en la Junta de Justicia lo sacan. O sea, que parte, el origen de la teoría o de la historia viene de Villanueva y luego se va como una bola de nieve. Y otras personas, por ejemplo, que ella ni conoce. Por ejemplo, ese doctor José Castillo, ¿no? La doctora no lo conoce. Hay otro abogado, Nieves, ¿no? Que dicen que ese abogado... Tampoco lo conoce. Entonces, ¿de dónde salen vínculos inventados? Y en Carlos no sé cuántos, tampoco lo conoce. Hay otras personas que las ha visto una o dos veces en su vida. O sea, ¿hay la posibilidad de que Jaime Villanueva sí haya actuado de manera ilegal, corrupta y que ahora trate de lavarse las manos echando la culpa a Patricia Benavides? ¿Esa es una posibilidad? Yo no quiero imputar tampoco por ser irresponsable de parte de mí. Pero hay abonos, ¿no? Parece. ¿Esos abonos han llegado a Patricia Benavides? No. Es más, hay una imputación por ahí que dicen que Villanueva le da 30 mil y él dice, ah, qué bueno, porque justamente tengo que operar a mi hijo ahora. A mi hijo, exacto. ¿Cierto? Es lo que mencionaba en el video. Ella se queja como meten a sus hijos. Pero, efectivamente, el chico jugando pelota se rasgó de la pierna y lo llevaron a la emergencia de la clínica San Pablo. Y como es de emergencia, no tuvo ningún costo. Así que, ¿de dónde sale que 30 mil para pagar la operación de mi hijo? Ni hubo ni operación. Fue una sutura menor, ¿no? Ni tampoco hubo pago alguno. Y en el caso que hubiera habido que pagar, ella tenía seguro. Que es el seguro que corresponde a todos los fiscales. En fin, hay una EPS ahí que cubre las cosas, RIMAC, ¿no? La Fiscalía ha pedido el impedimento de salida de Patricia Benavides. Vamos a ver el tuit. Ministerio Público. Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos presentó hoy, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el requerimiento de impedimento de salida del país para la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. La Fiscalía Suprema especializada en delitos, como mencionaba, en el marco de la investigación seguida contra la exfiscal de la Nación suspendida en sus funciones, Liz Patricia Benavides Vargas, presentó el día de hoy, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el requerimiento de impedimento de salida del país respecto a la referida investigada. El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. Igualmente, cuando lo suspendieron, dijeron numerosos elementos de convicción. Y después la misma Fiscal Suprema dijo, no, son incipientes. Y a mí me parece esto una cosa ultrajante, diría yo. Si yo tuviera que emitir una opinión sobre ese tema, a mí me parece que esto es absolutamente abusivo. Estamos ante una persona que ha sido la Fiscal de la Nación elegida por la Junta de Justicia en un concurso limpio. Y resulta que ahora todos los dardos contra ella, impedimento de salir del país, eso me hace acordar el cerco. Están construyendo el cerco. Y eso no es bueno. Eso es un abuso. Por eso yo creo que además afecta contra las libertades. Cada citación que han hecho la autoridad de Nevi es asistido. Y seguirá asistiendo a todo aquello que sea necesario. No ha intentado irse, pero en la esquina. Entonces, ¿por qué este afán? Es parte del descrédito, pues. No es gratis lo que está pasando. Esto es una confabulación para coactar los procedimientos en la Junta de Justicia, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Se ha hablado de la palabra venganza, de la palabra contraataque, ¿no? ¿Por qué es que este sector, el que mencionabas inicialmente, no querría que Patricia Benavides continuara como Fiscal de la Nación? Ellos tenían un dominio del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Hasta hace relativamente poco tiempo. Lo han perdido. Se vencieron los plazos, salieron los que estaban ahí. Hay otra conformación. Entonces, acá hay una estrategia de recuperación del poder de ese sector, que todos denominamos caviar, ¿no? Primero, el primer peldaño, Ministerio Público. De ahí seguirá con la Defensoría del Pueblo, que ya le pusieron la puntería hace rato, y después vendrá el Tribunal Constitucional, donde no tienen hoy día una mayoría. Entonces, está clarísimo que por ahí va la cosa. Estas son las mismas personas que fueron tolerantes con Pedro Castillo, en fin, con Humala, con Vizcarra. Ojalá pusieran a la celeridad del Ministerio Público en el caso de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Pero si eligieron la misma Junta, la Fiscal Patricia Benavíes, ¿por qué es que ahora están en contra de ella? Inclusive hay una cosa increíble, ¿no? Ellos le eligieron, y hubo una imputación de vida nueva, de que el señor Tomberri le había beneficiado en la elección. No solamente lo negó Tomberri, lo negó todo el Pleno de la Junta de un comunicado que era el día siguiente. Pero de todas maneras, la Fiscal Espinosa, a raíz de esa declaración, le ha abierto una carpeta a Patricia Benavíes y a Tomberri, la misma carpeta. Son co-investigados. Entonces la pregunta es, ¿puede Tomberri, co-investigado, ser el juez de su co-investigada? Me parece que está fuera de lugar, ¿no? Completamente fuera de lugar. Entonces, pese a que él se ha presentado un recurso de inhibición, no sé cómo se habrá resuelto, pero él pide su inhibición por decoro. Lo mismo que María Zavala, por decoro. Y tienen ambos, razón y derecho, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, aquí la consigna es cómo me la bajo. Ahora, en medio de todo esto, está el tema de este atentado a la libertad de expresión. El periodista Juan Carlos Zafor. Tenemos justamente un pequeño fragmento donde califica el periodista Juan Carlos Zafor, director de Sudaca, el allanamiento que ha sufrido el día de hoy. Yo creo que esta es una medida abusiva, irracional e inmotivada. Se me imputan el acercamiento a fuentes diversas en casos vinculados a reportajes periodísticos publicados en Sudaca. Y a uno de ellos en particular, que creo yo que es lo que motiva esta actuación vengativa, rencorosa y persecutoria de la fiscal Marita Barreto. Que es el reportaje que publicamos en Sudaca sobre las visitas que hizo la fiscal Marita Barreto a Punta Cana y a Miami para ver el tema del caso Sada Goray. Y lo mencionan explícitamente en la resolución, en la notificación judicial que me han hecho llegar. Que supuestamente con ese reportaje quería obstaculizar el trabajo de los cuellos blancos. Yo he sido crítico del trabajo de los cuellos blancos, pero crítico de su suavidad, no de su dureza. Muy por el contrario de lo que se piensa. Y adicionalmente, ninguna de las publicaciones que yo he realizado, que han sido varias sobre el tema de la fiscalía... Bien, eso sucedió esta mañana en Barranco y es este justamente el reportaje que tengo acá en pantalla, titulado Sada Goray, la dueña de la fiscalía, donde habla de los viajes, pero también menciona que el abogado de Sada Goray había sido la mano derecha de la señora Marita Barreto, el señor, el exfiscal Telmo Zavala Bayona. Este es el reportaje que hace referencia. Pero ahora esto acá también levanta ciertas interrogantes, ¿no? Porque no es el primer periodista que es mencionado. Sin embargo, es el primero que es allanado. Con distintas varas, ¿no? O sea, acá lo mencionan, lo allanan. Además, lo mencionan porque dicen porque desprestigia a la doctora Marita Barreto. Él considera que ha sido una venganza por parte de Marita Barreto. ¿Tú concuerdas con el señor Tafur? Sí, absolutamente, porque además un periodista puede hacer críticas, debería saltar que porque hizo la crítica hay que allanarlo. Entonces, esa es una regla muy peligrosa a la libertad de expresión. No sé qué otras implicancias pueda tener el señor Tafur. No conozco el tema. Están implicándolo como haber sido un excesitario, un operador, un excesitario, para poder conseguir que dos personas se juntaran, ¿no? Igual... ¿Esto será un delito? Lo pongo en duda, ¿no es cierto? Lo pongo en duda. Sí. Hay mucha especulación en el tema. Me encontré con este. Una huachafada que le meten ahí a un jefe policial, ¿no? Al inspector. ¿Lo conoce a fulano? Ah, lo conoce. Porque hacen un delincuente, y dicen, sí, sí lo conozco, porque se enfrentaron un día al paso. Y con eso pretenden desprestigiar todo el tema colchado, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, yo creo que ellos han pasado una línea muy peligrosa, que es el tema de la libertad de expresión. Los que hemos peleado en las calles, y lo digo así con orgullo, para defender la democracia y la libertad, una de las primeras cosas que siempre he defendido a lo largo de mi vida, no solamente en la última etapa, sino a lo largo de mi vida, ha sido la libertad de expresión. Entonces, que ahora alguien, por una cuestión personal, por una reacción personal, ataque de esta manera, le da una idea de la falta de objetividad del informe de su conjunto. Y más pérdida de objetividad de la Fiscal Suprema, que recoge, es un elemento de convicción, dice, No, y pum, adentro. ¿Y el siguiente paso qué? ¿Es una detención? ¿Han logrado, con la Operación Valkiria 11, debilitar la defensa de Patricia Benavides? No, no, no. ¿O están ustedes confiados de que no van a suspenderla? De que no van a destituirla. Mira, no sé lo que acabe, porque eso queda en manos de la... ¿No? Y obviamente, hagamos un poquito de imaginación, ¿no? Vamos a suponer que la destituye. Como consecuencia de una ponencia, de una consejera, ¿no? De un miembro de la Junta de Justicia, que está fuera de la línea de edad, o sea que es ilegal. Vamos a suponer que el tribunal confirma que está inhabilitada. Entonces estaríamos en la figura tremendamente paradójica que los inhabilitados se convierten en destituidores. ¿Se podrá usar esa palabra? Pero, ¿te das cuenta? Es una cosa, obviamente no nos vamos a caer cruzados de brazos, si eso pasara, ¿no? Sí. Si es que, ya veremos, en este tema todavía hay mucho pan que rebanar. Así es. Pero, creo yo que hay que tomar las cosas con un poquito más de, de respeto a la dignidad de las personas. Bien. Porque esto acusar, nomás sin soltar, no es tema... Y solamente de colita. La doctora Revilla, a quien yo tengo respeto, no tengo ninguna razón para discutir su honorabilidad, pero hizo una afirmación equivocada, ¿no? En este canal, ayer. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que, yo he debido haberme inhibido, porque siendo María Zavala mi amiga, y yo habiéndola nombrado Ministerio de Justicia, yo no he debido ser abogado de la doctora Benavides. Pero, ella se equivocaba en el tiempo, porque cuando yo asumí, creo que el primero de diciembre del año pasado, la causa, la doctora María Zavala, estaba en etapa de abstención. Ella no estaba en el proceso, se había abstenido. Por otras razones que ya son de dominio público. Entonces, cuando yo entré, no estaba María Zavala. La acaban de poner hace una semana. Bien. Contra su voluntad. Muy bien. Eso es otra cosa. Estaremos entonces pendientes de cuáles serán las consecuencias de la operación Valkiria 11. Y vendrán la 12, y la 15, y la 50, y la 200. Bien. les doy.